¡Ay, Dios! No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. Si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo de amén. Todos digan aleluya. Todos digan gloria a Dios. Todos digan Cristo y Él. Levantemos las manos a Dios. Todos digan aleluya. Todos digan gloria a Dios. Todos digan Cristo y Él. Levantemos las manos a Dios. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. En las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. En las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial. A vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial. A vivir con Jesucristo por la eternidad. Hay poder, hay poder. Si no hay poder en Jesús. Que murió en Jesucristo. Hay poder, hay poder. Si no hay poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar en santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder. Si no hay poder en Jesús. Quieres murió y resucitó. Hay poder, hay poder. Si no hay poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Jesús, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!